Esas fueron las conclusiones de nuestro comité ejecutivo y ese compás de espera que abrimos es por 72 horas para que la comisión no se sienta presionada y pueda hacer esos contactos y nos garantice que en el lunes o el martes comisiones mixtas de la ADF se estén sentando a la mesa a concluir, a retomar el diálogo que de manera unilateral el ministro en el día de ayer rompió y que el sindicato deplora esa situación. Profesor, tomando en cuenta que es viernes, fin de semana, ¿el compás de espera inicia este sábado o domingo o inicia el lunes? Inicia el martes. El martes. El martes. Incluso nosotros estuvimos valorando justamente eso. Estuvimos esperando un contacto que los expresidentes están haciendo para también tenerlo en la mesa. Entonces, a partir del martes, a los fines de que ellos aprovechen sábado, domingo y lunes para tener esos contactos y que nosotros aspiramos que el martes estemos sentados a la mesa. Pero las 72 horas son a partir del martes, martes, miércoles y jueves. Incluso el comité ejecutivo ha aprobado, ha finalizado ese plazo, convocar el Pleno Nacional de Dirigentes. ¿Qué es el Pleno Nacional de Dirigentes? Es el máximo organismo de dirección del sindicato que lo componen los 155 presidentes municipales y zonales más los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de los organismos nacionales. Somos 286 dirigentes y ahí se va a decidir el curso del plan de lucha que actualmente estamos desarrollando.